Y bueno, hola que tal de nuevo. Este vídeo es la continuación de después de que Shay llega a Nueva York. Y le dan su ropa nueva. Y bueno, de momento voy a dedicarme a... Ahí no puedo entrar aún. Vamos a mirar el mapa. Porque estas cosas las quiero hacer después. Vamos a empezar por las atalayas. Para desbloquear un poco de mapa. Esto a algunos les puede parecer aburrido, pero es necesario. Y mientras tanto, pues me gustaría ver si puedo encontrar mi bar con Morrian. Sé que está atracado aquí, en alguna parte. A lo mejor no es accesible aún. Genial. Vale, ahí asesinos cerca. ¿Dónde pueden estar? ¿Escondidos ahí? Escondidos ahí dentro. No. Ahí. Si fuera un assassino, ¿qué sitio elegiría para esconderme por aquí? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Y nos sincronizamos. Salto de fe Y seguimos Esto no solamente Desbloquea un poco de mapa Sino que además Nos enseña Las cosas que hay cerca Vamos a localizar la próxima atalaya Y vamos a subirnos Y mientras pues si vemos alguna cosa La recogemos Por ejemplo Aquí hay un Diamante de esos Tienes que por aquí cerca Ahí está Un diamante de prosperidad Esto aumenta mucho Mis beneficios Al atracar barcos Cuando se invierte en mejoras Para edificios Y además Vale Tenemos que subir Ahí Muy bien Genial Pensaba que había paja Abajo Aquí iba sin un montón de paja En mitad de la calle De verdad Aunque nunca se sabe ¡Aguanta! ¡Bien! 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 Bueno, esto ha sido vergonzoso, voy a intentar de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal de los Anderson . ¡Suscríbete al canal de los próximos videos! Estos crimenales han estado locos. ahí tenemos a tratarla ya y aparentemente hay asasins cerca otra vez Seguimos y sincronizando Bueno, me he tirado sin pensarlo y afortunadamente me ha salido bien Asasins muy muy cerca Mirad ahí, te he pillado A ver que le hacemos a esta, le arrojamos un cuchillo Si Estos me han pillado Requisca timpache, lo lamento profundamente Y ahora Casacas Estos capitanes son bastante fuertes pero Sabiendo el truco Se pueden vencer No puedo abrir el cofre Tranquilo hombre, no llores, no pasa nada No puedo abrir el cofre Y bueno, sigamos con mi tarea de Desbloquear atalayas Y matar asasins cuando los vea Recoger objetos y demás Pueden hacer No parecer tan glamuroso Como seguir la historia O hacer misiones Pues El juego sería muy corto si no La mayor parte del juego son estas cosas Reconseguir recursos Desbloquear el mapa Encontrar a los malditos asasins Estás aquí dentro Por favor Vaya pues Me he equivocado Quizás en el cajado Subamos No Mírala ahí Creo ojo que pueda ver más cerca Escondidos Ni siquiera nuestra vista de águila El sentido de todo asesino Puede ayudarnos siempre Encontrar a los malditos asesino Tengo una bebida Tengo una bebida Calma, es un placer Están en la ley ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha parecido escuchar algo Pero no No, no voy a hacer eso ahora mismo Lo haré luego De momento Me desbloqueé al mapa Nada más ¡Suscríbete! No. He venido aquí atraído por el cofre ese, pero ahora mismo no voy a hacerlo, una asesina Tengo que huir, porque no quiero hacer esto lo mismo, si me alejo se reseteará, no pasa nada No, no me persigan, no me persigan, pero quiero hacer esto ahora mismo Vamos a tirar una bomba de humo para despistarlos, no quiero matar a nadie, no quiero matar a nadie A ver, me llamas aquí Qué gato más malo No sabes si dejan de perseguirme, porque ahora mismo no quiero matar a nadie Testese y pega unos saltos increíbles No hace tan forma el tiro Realmente hace unos saltos fantásticos Vamos a intentar subir de nuevo Vale Vale Vamos a atrepar por aquí Vaya, como no, nos ponen un fragmento allá arriba, en el sitio más peligroso A ver si me rompo una pata al caer Y como es normal, no puedo sincronizarme hasta ahí arriba Bueno Tenía suerte esta vez Otra sincronización Ah, me voy a grabar seguramente Como cojo todos los tesoros y cosas coleccionables de Nueva York, porque sería aburrido Me dedicaría a coger alguno durante el vídeo, si me queda cerca El resto, ya lo haré cuando no grabe Ya bastante es que grabo en las atalayas La mayoría de la gente no lo haría Nunca me acuerdo exactamente dónde aparece el Morrigan, pero me gustaría saber si está ahí antes de que De que la memoria me lo muestre, quizás no, quizás no haya nada Tengo la idea de que el Morrigan atraca por ahí, vaya ¿Estás aquí dentro? No Ahí hay un Assassin Te he visto Escondido Vamos a Dispararle con la pistola esta de aire Y nos piramos Estará que se chifle un poco Después de jugar varios Assassins Tener que cazarlos no supone demasiado Demasiado reto en principio Ya que si conoces sus costumbres Donde se pueden esconder, si no se comportan La forma de ocultarse a plena vista, por ejemplo Ayudado con el ruidito Y el sentido del águila Es fácil, en principio, localizarlos Lo que pasa es que son muchos Vamos, que En esta época los Assassins Sufrieron un duro golpe Porque había bastantes Llegaron a extinguirse prácticamente, yo creo, en esta época Vamos a coger el icono de prosperidad Yo presumo de que El Borrigan puede estar ahí Atracado Echemos un vistazo Vaya No he podido cogerlo Intentaré después Vamos a subir Aquí Vaya Vaya Tampoco puedo Tampoco puedo He hecho buscar otro sitio Con la ventana, quizás No sé cuáles serán nuestros próximos juegos, pero sé que estaremos listos para los frijos allí. No se pasé y no necesita ningún tipo de mejora para saltar más. Vamos a intentar de nuevo, al menos el fragmento. Que tengo unas ganas de ir al muelle y que te cagas, para ver si está en mi barco. ¿Había un fragmento por aquí? ¿O es que ya lo cogí? Bueno, no lo sé. Vale, vale, vale. Vale. Había un pentanuco. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Venga, tú puedes. Yo sé que puedes. Ya sé que te pido mucho a veces, pero sé que puedes. Ya arriba del todo. Venga, vamos. Hay un fragmento allá arriba. Esto es de Ubisoft. No le gusta que te arriesgues por una mierdecita brillante que no sé si sirve para algo. Pero todavía lo de Prosperidad sirve para algo. El fragmento realmente es un coleccionable que no sé qué aporta. Vale, vamos a intentar soltarnos ahí directamente. Aquí no hay nada. Y nos sincronizamos. Ya va quedando menos. Vale. Vale. El nombre... Al no hay barcos, pero no sé si son los míos. Creo que no. No sé si es mi barco. Vale, hay un cofre cerca. Voy a ir a cogerlo. Los que jueguen bastante a Assassin sabrán que tengo 10.243 libras. Parece mucho dinero, pero no es tanto. Porque hay cosas que son muy caras de comprar. Y procedemos a hacer lo que quería hacer hace un rato. Que es acercarme a los barcos. Así que en algún momento del juego puedes acceder al morrigan y usarlo de nuevo. No sé exactamente dónde atracan y no es ningún sitio de estos, por lo que sé. Ninguno de estos es mi barco. Una cosa que estaría genial en Assassin's es que se pudiera conducir cualquier barco. No solamente el nuestro. Aunque no tuviera armas, no más poderte una vuelta. Pero no. Un gran piratazo. Nada que no. Esto me parece que no va a salir como ya esperaba. Esperaba ver mi barco. Ah, ya voy. Estoy cerca de otro Aquí hay otro Vaya No tiene gracia Vengo de ahí y no lo veo Voy a tener que volver al barco Subimos, subimos Vamos que en principio no voy a coger coleccionables Estos coleccionables son bastante importantes Vale la pena el esfuerzo del tiempo Y seguimos Vamos a ver si hay cerca Si hay cerca alguna atalaya Me parece que me ha saltado una Con este espacio en blanco No hay ninguna atalaya por aquí Por lo que veo De momento vamos a dejarlo así A ver si hay alguna atalaya más adelante Aquí hay otro gran espacio en blanco Y estas zonas por aquí al norte Y esta Tal vez por aquí sea donde Donde está mi barco en el futuro O ahora, no lo sé Lo comprobaré De momento entonces Todas las atalayas estas ya están hechas ¿Se puede decir que están hechas todas las atalayas de Nueva York? Al menos de momento Al menos de momento parece que sí Solo falta esta creo Por aquí no hay atalaya más adelante Hay diamantes Cofres Algunos dirán Si están viendo el video este Y dirán Pero por qué estás haciendo eso Que si parece tan aburrido Es mejor Atacar los puestos No, es más divertido Hacer alguna misión Porque así se ve todo el mapa Y las cosas que hay en él Y ya está hecho No tengo que dejarlo para más adelante Y de paso Aunque sé que es un poco inútil Me gustaría encontrar el Morrigan Mi barco Siempre he tenido la curiosidad de Si está ahí Estaba ahí realmente antes O hasta cuando te dicen que están Nada más Es decir, cuando Un templario le dice a Sheimira Ahí tienes tu barco Acaba de Acaba de atracar en el muelle Y aquí hay otro Un poco de material No es mucho Pero es un poco Un poco de metal Nada Esto está en mi barco Mi barco estaba en un buey especial Que solamente Hay uno Que hacía el mío Y como me he hartado un poco De dar vuelta Sin sentido Vamos a ir Voy a intentar ir a un sitio Que esté lo más cerca posible De aquí Tiene Tiene sentido De casi aquí Yo creo que está ahí El barco mío Vamos a ir a un sitio Que esté cerca No sé No veo ningún sitio cerca Al que pueda teletransportarme Vamos a ir a este sitio A teletransportarnos Vale No está disponible el viaje Genial Pues Vamos a ir lo más rápido posible A ese punto De ahí Está señalado en el mapa A 630 y pico metros Porque creo que ahí Donde está el Morrigan O al menos estará en el futuro Hubiera de Haber estado Debería de haber Hubiera estado Vale Seguimos Seguimos Estás pillado Estás en ese cofre Seguro En ese cofre En ese carrito de paja Escondida Vaya Qué reflejos Me ha faltado Nada Hay que estar más atento A dónde pueden estar Los assassins Porque esta vez Casi Me mata Con la ojo oculta Vale Este se está Intentando mezclar Pero no lo estás Haciendo demasiado bien Ah Más que si fuera Tu maestro Necesitas más entrenamiento Lo siento amigo Ahí hay más Voy a dejar que vivan un poco Matar a un assassins En el juego de Assassin's Creed Es precisamente La última cosa Que me esperaba hacer Vamos Que si Se levantara Echido de la tumba Y viera Lo que me dedico No se iba a alegrar Mucho Es que los tiempos Desde Ed Se han cambiado Mucho La orden Es lo que era Creo que aquí Es donde Debería haber estado O hubiera estado El caso Es que Para aquí Está O estará Mi barco Creo que estará Aún no ha llegado No me queda más remedio Que seguir el juego Hasta el punto En el que Mi barco aparezca Evidentemente Tampoco hubiera podido Coger lo que estuviera Porque Mi barco Se me devuelve En una serie De circunstancias Creo que lo perdía Al ser Expulsado De la orden Aunque era mío Realmente el barco Pero bueno Estaba Se podría decir Que Tampoco es que Yo solo Pueda manejarlo Necesito tripulación Para un barco Así Aunque sea El capitán Y Ya tenemos Otra Atalaya Creo que es La última ¡Ah! 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 Vamos a echar un último vistazo ahí Y aquí tampoco parece que esté ¡A ver! Y bueno, con esto de momento creo que sea suficiente Será muy largo el vídeo si me dedicara a recoger todos los cofres y fragmentos que hay por ahí Voy a hacer un poco y grabo más adelante después Cuando llegue el momento de algún cuartel y de mejorar mi equipo Y tal vez vaya a cazar un poco con el barco, alguna ballena o tiburón Y a conseguir algo de recursos también Y bueno, esto ha sido todo hasta hoy Gracias por ver el vídeo Suscríbanse si les gusta Pueden darle cualquier idea en los comentarios Y hasta luego, gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!